Siéntese, siéntese. Gracias. Celedonio es un toro semental que vale una fortuna. Lo heredé de mi padre y es lo único que tengo. ¿Y lo único que tiene lo hipotecó para ayudar a unos amigos? Bueno, Celedonio no lo sabe, pero se pasa la vida hipotecado. Sale de una y se mete en otra. ¿Y no teme usted que su amigo no pague y le quiten el toro? Al principio sí me asustaba un poco, pero me he ido acostumbrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!